Como parte de los procesos de articulación interinstitucional, la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán, en su sede de Bluefields y el Ministerio de Salud Minsa, sostienen encuentro de cara a realizar un trabajo en conjunto para sondear la calidad de atención y servicio médico que presta el hospital, esto a través de levantamiento de encuestas en las que se pretenden involucrar al estudiantado de la universidad. El motivo de la visita que teníamos es que en este año 2022, como parte de las políticas de crecimiento institucional, se han conformado varios comités hospitalarios que el objetivo que se ha tratado es que estos comités funcionen con personal del hospital que trate de garantizar que la calidad de la atención para nuestros pacientes costeños sea mejor cada día. Para esto hay que estar muy preocupado de la calidad de las transfusiones de sangre que se le da a nuestro paciente, de la calidad de medicamentos que se está dando a nuestro paciente, pero también la calidad va más allá cuando el paciente llega al hospital y que se sienta bien atendido, que la infraestructura cumple con las condiciones. Entonces, a través de toda esa estrategia y esos lineamientos que tenemos, hay un comité muy importante que le llaman el Comité de Satisfacción de Usuarios. En este año pretendemos elaborar una encuesta de aproximadamente 400 participantes dentro de pacientes y familiares y el objetivo es ver qué opinión tiene la población del servicio médico que presta el hospital. Las encuestas, para que sean de óptima veracidad, no puede ser el personal dentro del hospital que lo haga porque de repente eso genera una cierta limitante en la velocidad. Entonces, solicitamos el apoyo a través de los rectores de la Universidad Huracán porque queremos personal externo que lo pueda aplicar y que eleve la velocidad para esto. Y no hay mejor cosa que sean estudiantes que están sobre la carrera de Psicología, de Humanidades, de Comunicación, que permita poder interactuar con los pacientes, los familiares que están en el hospital y que incluso puede ser en varios idiomas porque recordemos que en la Costa Caribe hay criollos, hay mestizos, te puedes encontrar algún paciente en el Quito que lleva alguna comunidad y de repente lo encuentras y quieres hacerle una encuesta y tal vez no te va a entender por el idioma. Entonces, queremos hacer partícipe a la Universidad Huracán y pues realmente esta reunión pretendía ese objetivo, el cual logramos el éxito pues porque la Universidad Huracán nos va a apoyar al hospital y también se están estableciendo estrategias para que a futuro la universidad también pueda contar con el escenario de que los estudiantes de enfermería puedan hacer sus prácticas en el hospital. Eso es un proceso pues que se va a revisar, pero pues el acuerdo al que hemos llegado es que Huracán sí nos está apoyando y ahora vamos a establecer los mecanismos de cómo llevar a cabo estas encuestas. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.